He logrado con este corto tiempo de ser su gobernador, pues advertir que el afecto y el cariño que brindan las mujeres, la amistad, los hombres de la tarde, también es un afecto cariñoso muy sincero. Y lo noto... No es celosa mi vieja, lo repartimos el pedacito. Bueno, la verdad que sí ha sido extraordinario, los oyendo cada vez que voy por la calle recorriendo toda la capital, les consta que siempre andamos en constante movimiento.